... Nos hemos encontrado una vez más en Madrid en una jornada presencial... ...que hemos organizado la Universidad Isabel I a través de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas... ...y de Avar a 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 Avar... ...como no podía ser de otra manera para hablar de Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación... ...que al fin y al cabo es uno de los itinerarios, si no el más importante... ...o una de las menciones que existen o que estamos impartiendo en el Grado de Derecho de la Universidad Isabel I. Esta jornada pretende dar a conocer el trabajo realizado por nuestra firma... ...durante estos últimos 12 meses recopilando las sentencias, resoluciones, leyes, reglamentos, etcétera... ...que cada vez son más en este mundo, en este amplio mundo, el Derecho de la Astronomía, Información y Comunicaciones. En el ámbito de la protección de datos resaltamos el Reglamento Europeo, el Escudo de Privacidad... ...y la nueva Ley de Auditoria de Cuentas en relación con la LOPD. Asimismo, se han destacado sentencias de interés sobre la obtención de datos del dispositivo móvil... ...incluso a través del micrófono incorporado en el mismo. Por la tarde hemos expuesto las cuestiones de carácter práctico que desde junio del año pasado han tenido lugar en el sector TIC. Respecto a las redes sociales, hemos visto las novedades de Facebook, Twitter y del propio WhatsApp... ...haciendo hincapié en temas de seguridad. Por último, hemos analizado los llamados InterTICs, un concepto que creamos hace años... ...cuyo nombre responde a la unión de interés y TIC. La jornada se ha centrado en aspectos relacionados con la ciberseguridad. En particular he tratado de trasladar tres grandes líneas, una como usuario, una como profesional... ...y otra como oportunidades profesionales. Hemos estado tratando el tema de la regulación actual en materia de ciberseguridad... ...y también he estado explicando cuáles son las herramientas que pone a disposición el INCIB... ...el Instituto Nacional de Ciberseguridad para profesionales de empresas como las que hoy han venido a escucharnos. Hemos aprovechado la oportunidad que nos ofrece esta jornada para valorar cómo la aplicación... ...de las nuevas tecnologías emergentes ofrece grandes oportunidades para las empresas y sus negocios. Pero a la vez, eso también puede repercutir en los derechos de las personas. Son ya varios los años que asisto a estas jornadas y tienen gran interés para mí... ...por toda la aportación de documentación que nos hacen para posterior estudio... ...y por todo el conocimiento y las novedades que nos permiten abordar. El formato es interesantísimo porque además, bueno, están ponentes de gran calidad... ...de lo mejor, empezando por Miguel Ángel, la vara... ...y luego además también, pues nos sirve para reunirnos los más habituales desde hace muchos años... ...y bueno, pues también debatir sobre cuestiones que nos resultan de interés en nuestro ámbito. Prueba de la importancia de una jornada de este tipo es el dato que el Consejo General del Poder Judicial... ...ha publicado el mes pasado y es que el ritmo al que crecen los delitos tecnológicos es de un 33% anual. Todo lo que hemos visto en la jornada nos ayuda a actualizarnos y a ponernos al día... ...sobre todo lo que ha ocurrido en el ámbito del derecho relacionado con las nuevas tecnologías... ...durante el último año y esperamos poder volver a estar con vosotros... ...y volver a organizar nuevas jornadas ya de cara al curso que viene.